Hola a todos, hoy os vengo con el primero de los regalos que me han hecho mis padres que ha sido ropa, ha sido la tienda Kiabi y como veis está la bolsa bastante llena, así que voy a iros enseñando lo primero de todo, a ver si los voy a abrir está bien pegado perdón por el ruido, estos tres anillos, que son de estos que se ponen así aquí arriba a ver si os voy a enseñar, son de estos que se ponen así cuando vayan, que veo me los voy a poner y son, que puse la bolsa para iros sacando y enseñando ahí los podéis ver más de cerquita y bueno estos costaban 6,95 voy a ir sacando según vaya saliendo bueno pues está esta camiseta es así, por abajo es bastante desigual, por los lados es más larga y llevan en el pico más largo pues aquí un bolsillito y aquí otro y luego nos pone ahí eso que pone rock rock attitude con una guitarra y unas estrellas la manga es como 3 cuartos y ven aquí este destallito del botón y nada, por arriba el cuello es muy sencillo cuello redondo y esto costaba ahí lo podéis ver 14,99 nos seguimos luego este jersey tiene el cuello así de esto que se puede doblar a ver que os lo enseño así entero para que lo podáis ver es de manga corta me hizo mucha gracia es un tono no sé cómo definirlo bien ahí se ve como burdeos pero no es exactamente burdeos es como a grises y marrones sí, bastante larguito y este costaba 24,99 seguimos luego esta chaqueta cardigan si no me equivoco se llama cardigan a estos es una chaqueta así con manga larga bueno si la pongo del derecho igual la veis mejor que la metí según fue así bueno como os decía es así de manga larga la podéis ver aquí colores blancos y negros de diferentes tamaños y nada bastante guapa y esta valía 29,99 seguimos luego me compré esta camisa que tenía ganas de una camisa de manga tres cuartos lo podéis ver ahí nada es así para que la veáis bastante sencillita es de color negro trae por aquí como este dibujo creo que lo podéis ver bien ahí de cuello sí redondo con este pico aquí y esta costaba 17,99 luego también me compré este jersey lo más a gusto fue el detalle de por atrás pero bueno os lo voy a enseñar es así como si fuera de punto lo veis con la manga a tres cuartos este año me ha dado por los tres cuartos es así como brillantes brillantina y a rayas pero lo que más me gustó es el detalle de la espalda que va así como con un lacito y la verdad es que me encantó porque el puesto queda súper bien y este costaba 24,99 luego también me compré unos pantalones así tipo vestir son así son bastante vestir son como en un tono gris oscuro casi negro nada por abajo son bastante rectos como podéis ver y no tienen nada especial y estos valían 14,99 creo que ya estoy acabando me queda poquita cosa luego me compré también un jersey que me encantó es así bastante largo a mí me estáis viendo poco pero bueno manga larga sencilla y por adelante pues nos lleva como por el medio como una trenza y por atrás es sencillito pero luego por adelante por la parte de abajo trae como unas cremalleras que puedes llevar abiertas o cerradas una aquí y otra en ese lado y este jersey costaba 24,99 y luego por último creo no por último no tengo dos pantalones de chándal son los dos iguales pero en diferente color son sencillitos sencillitos son elásticos bastante elásticos y llevan ahí en medio unos cordones compré y os digo este gris y compré el mismo pero en negro para que lo veáis son los dos iguales eh y costaba cada uno pues 9,99 pues los compré porque son baratísimos y luego y así que por último me compré esta camiseta ahí está como veis me encantó por el gatito así con el antifaz lo demás es bastante sencilla manga tres cuartos en este color gris y lo que más me gustó aparte del gatito es la parte de atrás no me digáis por qué pero viene así bastante abierta y con ese lacito ahí atrás puesto que esto si quieres lo quitas o si no lo dejas y este costaba 17,99 y bueno pues hasta aquí el haul de Kiabi que es un regalo cumpleaños que espero que os haya gustado le deis a me gusta os suscribís a mi canal y como siempre pues que lo compartáis en todas vuestras redes sociales te ha optado y como siempre deis a ver y